Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal, estamos inmersos en pleno Tour de Francia, etapa 8 y esta octava jornada nos trae ya por fin la alta montaña, dos puertos de primera que en principio deberían estar entre nuestros objetivos para subir stats pero sinceramente lo veo bastante complicado, bueno vamos a intentar estar ahí, no me voy a meter en la fuga inicial porque no nos van a dejar irnos lo que vamos a intentar hacer es meter a alguien en fuga, luego intentar llegar con el pelotón a esa cota de primera, sobre todo a la primera de las dos que hay y bueno, pues si suena la flauta, intentar coronar, no creo que me den sinceramente las fuerzas y sobre todo mi stat de 70 en la alta montaña pero vamos a ver, son 153 kilómetros jornada de Legrand-Bornard, vamos allá Cuéntanos por el inicio, malas noticias, estamos mal de forma, por lo tanto esos objetivos de altas montañas me parece que van a ser una quimera sinceramente, así que bueno, pues podemos intentar mandar por delante algún compañerete no sé si a Banhuk, aunque Banhuk puede ser importante para protegernos Amador se lo prefiero reservar a Vingegaard, bueno aunque está mejor el Banhuk, bueno no sé, tanto Amador como Banhuk los quiero reservar para luego después, para el final vamos a intentar meter a Paripentra que no se desenvuelve mal en este tipo de cotas a ver si se va por delante y bueno, pues luego ya tomaremos decisiones de neutralizar a la fuga o no a ver, vamos a darle aquí que ataque un poquito para que se meta con los de delante, con los no de delante ya está metido, bien le ponemos a relevar, parece que se ha metido en la fuga buena por tanto, ya vamos a ver cómo uy, se ha vuelto a quedar fijaos, fijaos cómo se ha quedado ha perdido 30 segundos, eh no sé por qué, y estaba puesto con la orden de relevar no, no, no entiendo nada le voy a poner otra vez está inmerso en el descenso, a ver si recupera a tiempo y bueno, pues vamos a ver cómo llegamos a esas cotas de primera a ver cuál es la situación de carrera, también de cara al sprint intermedio vale, vamos a correr por aquí estamos a 3 kilómetros del sprint intermedio por delante, mira, ahora mismo se acaba de quedar Paripentra porque le he puesto no a relevar, sino a salir a los ataques para evitar que la fuga se vaya mucho más porque no me interesa que llegue la fuga a la cota de primera este es ahora mismo el perfil que tenemos en la etapa justo antes del sprint intermedio tenemos todavía un puerto de segunda así que bueno, como le había puesto ahí ahora lo que voy a hacer es darle a que ataque para que se vuelva a encarabar arriba pero en cuanto esté arriba otra vez le quito la orden de atacar para que no, bueno, pues dé oxígeno y tiempo, ¿no? la fuga a ver, voy perfecto no sé si guardar fuerzas a lo mejor me convendría no gastar estoy líder en la clasificación de los puntos no sé, bueno, vamos a ver cómo se nos da este sprint tampoco quiero gastar demasiado, ¿eh? porque voy a tope de energías no tengo buena forma vamos a intentar meternos pero tampoco con un esfuerzo gigantesco a ver si hay alguna curva que nos pueda beneficiar y tal porque me interesa guardar fuerzas de cara a no sé, a lo mejor podemos luchar por esas cotas de primera lo veo muy difícil, insisto pero bueno vale, sprint intermedio aquí está cada big one al final es que nos tenemos que meter porque es que, es que, si no bueno, llegamos no hemos hecho un gran resultado y hemos gastado más de lo que me hubiera gustado pero bueno por delante eeeh, para ahí, pente oye, si hay vale, es que claro, le he dado a atacar y se me ha humildo un poquito la olla lo que quiero es que aquí se meta con estos y ahora saliendo a los ataques y no relevando vale, esta es la situación de carrera nosotros ahora mismo esperamos al grupo de perseguidores y a ver si la fuga se mantiene o no de cara a la cota de primera vale, paro por aquí habéis visto que acabo de darle el gel se me ha quedado desfondado nos hemos descolgado con nuestro pequeño VR es imposible conseguir una cota de primera ya os lo digo aparte que la fuga por delante veis que mantiene 3 minutos o sea que se van a llevar ellos la cota de primera tengo puesto a Paritpentra a estorbar relevos ya le voy a quitar de esto y le voy a poner a relevar de verdad vale porque bueno, digo a lo mejor si estorbo relevos los podemos cazar y pelear por ese puerto de primera es imposible con nuestro 70 en alta montaña no puede ser a Vingegaard de hecho le doy gel azul también se mantiene en el grupo del mayote amarillo y nosotros bueno, pues nos hemos quedado ya aquí atrás vamos a ver cómo llegamos al final de la etapa pero ya va a ser sufrir sufrir y sufrir vale paramos aquí estamos en la cota de primera vale en la última ya de la jornada el final de hecho es en bajada es una cota que no es demasiado larga situación de carrera como veis por aquí tenemos a Paripentra que se ha metido aquí en el en el grupo cabecero se mantiene mejor dicho en el grupo cabecero está bueno a 1'16 aquí de Hermans Pogacar está por delante está atacando ya para ver la general luego está Roglic está un poquitín por detrás Vingegaard que se ha descolgado ahí de Roglic y compañía pero bueno todavía ahora mismo tendríamos opciones de ganar incluso la etapa con Paripentra a ver si consigue mantener ese liderato en la etapa vamos a darle un gel aquí a Van Huc y nosotros pues estamos muy atrás estamos a 6'40 mira de hecho Valgren se me olvidó darle el gel y por eso se ha descolgado tenemos aquí a Amador en este grupo y estamos bueno pues con gente como Maduá Demarkey Brambila Luis Leon Sánchez bueno pues gente que no es especialista y vamos a intentar bueno pues terminar la etapa de la mejor forma posible pero siento conscientes de que va a ser bastante complicado está por cierto en esta fuga un paripo entre Warren Barguil con Jungles también es gente que puede ser importante para esta etapa vamos a ponernos aquí con un Amador a que trabaje para nosotros un poquito nos exige bastante pero bueno como ya ya que al final es todo bajada podemos ir a un ritmo bueno a ver si conseguimos subir alguna posición estamos aquí en este grupo con Rosa también Andrey Andrey se nos va a ver si podemos pillar a ese grupo que tenemos por delante con Nibali por ejemplo nos está exigiendo Andrey a tope pues veis esto es lo que decía que es que va a ser muy difícil coronar un puerto de primera o sea en este porque estaba la fuga pero es que aunque hubiéramos pillado la fuga en el grupo principal nos hemos quedado muy pronto bueno ha sido bastante desastroso todo es verdad que ha tardado un poquito en darle el gel pero bueno tampoco hubiera sido definitivo porque hubiéramos tenido que aflojar después así que las fuerzas son las que son y las stats en concreto 70 en alta montaña es la que es así que va a ser bastante complicado creo que hay alguna etapa me habéis dicho alguno por ahí que hay un puerto de primera relativamente asequible al principio me parece de una etapa bueno vamos a vamos a esperar y a ver si podemos hacerlo pero es muy probable que el tour pues no sea el mejor escenario para liderar puertos de primera porque el nivel es muy alto estoy a punto de quedarme sin fuerzas por cierto vamos a moderar un poquito aquí el esfuerzo hemos recuperado tiempo y por delante no sé que es lo que ha pasado ojo ojo que me he quedado sin fuerzas eh quieto claro es que no voy con el control de esfuerzo puesto roglish y bogach luego está para ir entre ya la han sacado hay un tiempo 22 segundos que va a ser complicado que recupere yo creo pero bueno a ver de fuerzas como está y el armador también está fastidiado entiendo que ya para ir entre está mal si está mal le vamos a dar el gel rojo por si acaso que no me ha influido mucho pero bueno ya se han puesto roglish y bogach a comandar buscando ya hacer tiempo para la general es probable que ya alguno de ellos se vista de amarillo en esta jornada pues estoy a punto de desfallecer otra vez eh vamos a sufrir en lo que queda de tour mucho 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 a ver si suena la flauta en algún momento y conseguimos coronar ese puerto esa cota de primera pero es lo que os digo creo que el tour de francia no va a ser una ronda como para intentar ese hito para subir esas stats me da la impresión de que nos tenemos que centrar en el maillot verde y ya está porque esa cota de primera va a ser muy muy complicado hacerla en la ronda más difícil al final es que es así estamos peleando con los mejores y es muy difícil liderar vale ha coronado en cuarto lugar para el pentre por detrás de bernal buena etapa de nuestro compañero y a mi se me está haciendo muy largo este este puerto no sé cuánto nos queda vamos a bajar que nos quedamos estamos a todavía 1,4 kilómetros del final ahí están los hitos que nos marca el último kilómetro y ya estamos perdiendo bastante estamos sufriendo mucho en este col de la colombia al final son 7 kilómetros lo que pasa es que sobre todo el anterior es el que nos ha matado realmente nos quedan para el final 15 lo bueno es que ahora tenemos bajada para estirar un poquito las piernas pero evidentemente ese cuarto puesto en la general pues ya va a ser papel mojado en cuanto lleguemos a meta ¿no? como era evidente sin alta montaña no se puede competir en una general de un tour nos quedan 15 para el final y Andrea Amador se nos ha ido es verdad que no no tiene fuerzas apenas pero hombre vamos a decirle que no sé por qué nos sale esperar a Magnulty en lugar de esperar a VR pero bueno que nos espera un poquitín aquí que nos acompaña hasta el final ya luego en la bajada probablemente le quite la protección porque no es muy bueno regalar las curvas nos quita visibilidad pero al menos que nos acompañe aquí y ya nos queda solo bajar vamos a terminar con el sufrimiento ya rápidamente vale ya le quitamos Andrea Amador de aquí como me he desfondado en serio bueno nos tiramos en aerodinámica y seguimos recuperando vale vamos a llegar bueno pues de la mejor manera posible a la meta pero como la general tampoco es nuestro objetivo pues tampoco no sé y me voy fuera tampoco vamos a arriesgar más de la cuenta ¿no? no sé un poco por disfrutar el descenso eso sí que sabéis que siempre es divertido pero tampoco a ver si nos podemos enganchar a este grupo con Andrey vaya tironcito tan bonito que hemos tenido ahí le he perdido la pista ya para irme entre ahora mismo la verdad es que no es lo que más me importa en la etapa a lo mejor puntúa no sé exactamente dónde está es que está muy adelante está la etapa muy partida Roglic Pogacar Bernal está ahí en el grupo de Carapaz a lo mejor puntúa al final de etapa Roglic ha sido el vencedor ojo pues se ha llevado la etapa por delante de Pogacar tiene mérito y nosotros seguimos aquí pues con Dilantheuns y con Andrey Amador a ver a ver esta bajada cuidado porque hay Curvitas en Horquilla de las que duelen seis y medio para el final siete por ciento tenemos aquí no lo parece cinco venga vamos a intentar llegar lo mejor posible curva complicada aquí que he estado a punto de comerme no sé al final en qué puesto ha entrado para el pente desnivel para recuperar puesto 54 estamos nosotros muy muy atrás y nos queda nada tres kilómetros para el final aquí termina el descenso con esta curva estas curvas simpáticas justo cuando termina el mapa del descenso nos llega una curva cerrada bueno ya sabéis vamos a intentar sprintar un poquitín en esta zona que ya es un falso llanito para tratar de recuperar algo de tiempo aunque bueno pues tampoco puesto 52 estamos bastante atrás lo estamos perdiendo nueve minutos respecto a los ganadores al final le he superado a Andrea Amador pues venga vamos a llegar a meta quedará apenas 500 metros vamos a llegar ahí justitos de fuerzas llegamos hemos cumplido pero sin puertos de primera este es el podio un primo Roglic el esloveno de Jumbovisma que ha ganado la verdad es que estando ahí con Pogacar en la parte alta yo dudaba que ganara pero bueno hay que reconocerle que va a estar ahí compitiendo con el otro esloveno Mayot Amarillo también para Primo Roglic y nosotros bueno pues milagrosamente mantenemos el Mayot Verde es verdad que bueno hemos competido un poquitín en el sprint de intermedio al final en línea de meta obviamente no hemos pillado ningún punto hay nuevo líder de la montaña es un Arkea de los de la fuga supongo otro Markeel ahí está y Emirates extendiendo que es Pogacar que han entrado muy adelante exactamente de blanco el esloveno bueno pues aquí lo tenéis jornada dura para nosotros Roglic Pogacar ojo le ha metido un minutazo Roglic a Pogacar esto es importante de cara a la general aparte de segundos de bonificación un minuto en la general tercero ha sido Bernal luego para ir dentro de nuestro compañero ha sido octavo supongo que algún puntito sumará ha estado bien y aquí está pues la general ojo Roglic se va un minuto y medio casi de Pogacar en Benepoel ya está dos y pico evidentemente nosotros ya hemos desaparecido nos hemos ido al puesto 31 pero para ir entre por ejemplo nuestro compañero se ha metido décimo está cinco minutos pero bueno está en un top 10 muy bueno Vingegaard está en el décimo séptimo puesto ha ganado posiciones pero está lejos de los mejores va a ser complicado meterlo en el top 10 y no creo que para ir dentro se mantenga aquí tampoco Vargilben un Roglic en la montaña seguimos encabezando fijaos solo cuatro puntos de Demar y hemos ganado dos etapas recientemente Pogacar Mayot Blanco por equipos somos terceros con el Uber Eting hemos ganado algún puesto Magnulty que sigue aquí en esta clasificación de combatividad pero ya ha seguido de cerca por Jansen estaría en la fuga claro y esta es la nueva clasificación general vamos a ver si hemos puntuado con Paraipentra he puesto 28 a ver pues sí efectivamente 15 puntitos bien nos ha salido medio bien 15 puntos que son los mismos que tenemos en total en esta etapa con nuestro equipo bueno pues ya nos hemos enfrentado al primer reto de alta montaña habéis visto que no podemos aguantar así que bueno pues vamos a tener yo creo que olvidarnos de esas cotas de primera y categoría especial hasta que nos subamos puntos en alta montaña en otra ronda me parece a mí pero bueno si os ha gustado esta octava etapa del tour en este modo carrera líder pero machacad el botón me gusta y suscribíos al canal vamos a seguir sufriendo hasta la próxima pasadlo bien chau chau Gracias.